Y que pedo papayines como estan yo soy el xavi de nuevo nuevo gameplay Efectivamente papayines y pues bueno el dia de hoy estamos en lo que es en una nueva partida de lo que es black ops 3 Efectivamente señores estamos en lo que es la modalidad de todos contra todos Y bueno vamos a ver que tal nos va lo que es el dia de hoy papayines Bueno la cuestion del dia de hoy o de lo que es de este gameplay de black ops 3 Pues bueno la situacion es de que Ok 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 la cuestion es de que les queria comentar algo rapidamente Que en este caso es de que bueno como hemos pasado o como mas bien ustedes han visto aqui Que hemos pasado lo que es el modo prestigio Entonces después de haber pasado Después de haber pasado lo que es el modo prestigio Déjenme ver porque puto cable vale madre Entonces es que de verdad que no me dan chance Entonces bueno como ustedes ya vieron que hemos pasado a lo que es el modo prestigio papayines Como hemos pasado a lo que es el modo prestigio Bueno ahora lo que quiero hacer es probar lo que son algunas armas En este caso bueno para todos ustedes Y que vean mas o menos de que forma Puta madre wey no mames no lo puedo creer que entre dos wey Entonces pues bueno vamos a estar probando lo que son algunas armas Ya sabían algunas combinaciones y no se muere el hijo de su pinche madre Cuantos le di te apuesto que le he de verdad dado uno en su pinche cabeza Y aun asi no se murio y este wey bien papa me chinga A huevo Entonces pues bueno papayines Esa es la cuestion o esa es la dinamica que quiero hacer ahora en black ops 3 Que precisamente bueno pues es esta De este Como se llama de quiero hacer lo que es la dinamica De poder empezar a probar lo que son todas las armas Y todas las combinaciones posibles Efectivamente y ver de que manera podemos Este adaptar lo que son las armas Para poder Y de esa forma poder ver lo que son las armas que mas nos convienen Para poderlas armar Y que también bueno tengan mucha cadencia Tengan disparo Tengan pues no se muchas cosas que Que igual nos pueden beneficiar en todo tipo de partidas Entonces bueno pues prácticamente yo creo que esa va a ser ahora lo que Que pedo Es que es que neta papayines Neta no No me la creo De verdad Es que Bueno en fin Son muchas cuestiones Primero porque Cuidado No mames es neta Puto escopetero de mierda Wey No mames Esos weyes son los que me dan mas pena Todavia Que pedo No mames Son los que mas pena me dan todavia Papayines Porque pues bueno Lamentablemente los que utilizan escopetas Pues ya sabemos que no la rifan Que no matan a muchos enemigos Vaya Y que por obvias razones Si latinaste Si pendeja Que tu putisima Cabron Entonces bueno Por obvias razones Pues bueno Me dan mucha lastima Porque son weyes que no saben jugar Y que solamente asi pueden De acuerdo Entonces pues bueno Que le vamos a hacer Kinga Ah bueno Que pedo el dia de hoy Xavi Del dia de hoy Que pedo wey Te estan dando en tu madre Bien cabron wey Que pedo señores Que pedo Que esta pasando el dia de hoy Que chingo esta pasando el dia de hoy Y ese wey Miren Ese wey que acabo de matar Estaba recorriendo casi todo el mapa Y ahora bueno Pues ya no Mira Estaba recorriendo lo que era todo el mapa Y bueno Yo creo que ahora mejor ha decidido Quedarse en una sola zona Pero bueno Orale perro Ahí te va otro Pudrete pinche escopetero de mierda Uy No puede ser Ay Por que Por que me pasa esto a mi Carajo Pobre compa Ya lo traigo a pinche pan y agua Compadre Pobre compita wey Bueno en fin Entonces papayines Bueno yo creo que eso es lo que vamos a hacer De ahora en adelante A partir del proximo gameplay No mames wey Es neta cabron Osea neta Júrame Es neta wey Si wey te lo juro Chinga tu madre Cabron No mames wey No me la creo compa Donde estas No se mueren Osea Diganme si no son pinches Chingaderas La neta Diganme si no son Pinches chingaderas No mames wey Dime que no es cierto Cabron No mames Pinches mamadas Neta Que mal pedo wey 17 17 11 Wey No mames Pues bueno papayines Vamos a cortar aquí Lo que es el gameplay Y bueno Regresamos en una nueva partida Y con una nueva modalidad Para que me sigan dando En mi madre papayines Así es de que No se despeguen Bueno papayines Pues ya estamos en una nueva partida Que por cierto Es una partida Que ya esta empezada Y pues bueno A partir de esta partida Vamos a empezar a manejar Lo que son las distintas armas En este caso bueno Con lo que son distintos equipamientos En este caso Como son distintos equipamientos Y bueno vamos a empezar primero Y antes que nada Vamos a empezar con lo que es Lo que es la cuda Efectivamente papayines Vamos a empezar con lo que es la cuda Y en este momento Y en este momento Bueno te debe de estar apareciendo Como la tenemos equipada Ya que tenemos Lo que son balas blindadas Tenemos lo que es Este la empuñadura Que en este caso Es para poder quitar Lo que es el retroceso Vi a alguien por ahí O fue mi imaginación No Si había alguien por ahí Entonces bueno Quitamos lo que Bueno más bien Le pusimos lo que es la empuñadura Que precisamente es para poder evitar Lo que es el retroceso Y que el arma no se nos mueva mucho Y también le pusimos Lo que es el fuego rápido De acuerdo Así de que Pues bueno Obviamente en este momento Papayines En este momento En este momento Bueno ahí Como les estaba yo comentando Les va a estar apareciendo Como tenemos equipada Lo que es el arma Y pues bueno Básicamente no tengo Lo que son este Como se llama Básicamente no tengo Lo que es este Arma secundaria Vaya Básicamente no tengo Lo que es el arma secundaria Que pedo Entonces bueno Prácticamente no tengo Arma secundaria Papayines Por lo tanto bueno Ahí como pueden ver Tengo los que son Los madrazos Nada más Entonces bueno No tenemos arma secundaria Por lo cual bueno Puede estar un poquito Más complicado Y tampoco tenemos Lo que son algunos perks Vaya No tampoco tenemos Lo que son algunos perks Madres we Y tampoco tenemos Lo que son algunos perks Que bueno Igual y nos podrían servir Que alguno Que a veces bueno Que de cierta forma Nos podrían servir Tomala perro Tomala Ay me lo ganó Ese papayín Entonces bueno Prácticamente Estamos este Nada más Con lo que es La pura arma Y pues bueno Bueno la verdad Es que siento Que no mata Demasiado Bueno prácticamente Como que Como que cuesta Un poquito de trabajo El estar eliminando Lo que son este Los enemigos Vaya no Como que si cuesta Un poquito de trabajo Más que nada Por la Por la razón De que la siento Un poquito lenta Vaya no La siento lo que es Un poquito lenta Pero bueno Aún así siento Que es una ventaja Muy muy buena Tener lo que son Las balas blindadas Aparte de que bueno Estoy teniendo Lo que es una Muy muy mala racha No he matado A casi absolutamente A nadie Desde la partida Anterior Papayín No he matado Absolutamente A nadie Entonces bueno La verdad Me está yendo De la chingada Aparte de que Ya me está empezando A dar lo que es Lag Vean eso No lo puedo creer No puedo creer Que teniendo Lo que son Cuatro barras Tenga lo que es Tenga lo que es Ahora perro Ahora Ciertamente No me la creo Uy Alcancé Uy 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 Ay perfecto Papayín Perfecto Parece que andamos Agarrando ya calor Vale madre Tenía que cagarla Un wey Tenía que cagarla La verdad es que bueno No sé por qué mierda Tengo lo que es lag Vean estoy jugando A lo que son Tres barritas Como normalmente juego La verdad no sé Por qué carajo Tenga lag Pero bueno En fin Entonces bueno Ya empezamos Con lo que es Esta arma De lo que es la cuda La verdad es que a mi me La verdad es que si me gusta Lo que es la cuda Más que nada Con las balas blindadas Y con el retroceso Y pues bueno Realmente este Siento que con el retroceso O ponerle lo que es El retroceso Te ayuda bastante A que no se te mueva el arma Ya sabían En ¿Cómo se llama? En disparos De larga distancia Vaya bueno Como aquí pudieron ver Bueno la verdad es que El arma está muy muy buena Me tenía que matar La verdad es que me tenía que matar Porque tenía Tengo un pinche lag Del demonio La verdad me tenía que matar Porque ya venía Obviamente ya venía Super herido Y era mucho Si me lo chingaba La neta Cuidado que creo que Ahí va a aparecer alguien No sé Tengo Es que de verdad Miren papayines Miren 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 Cómo tengo Lo que son esas barras Ay güey Tengo lo que son Las barras A full Bueno no a full Pero si tengo Lo que son barras Para poder tener Una partida Pues decente Tengo lo que es Por lo menos Para tener una partida Decente Y cómo es posible Que tenga lo que es Lag papayines Pero bueno En fin Entonces bueno Siento que lo que es En cuestión de la cuda Con esto Con lo que es El arma blindada Uy vale Madre cabrón Con lo que es El arma blindada Bueno más bien Con lo que son Las balas blindadas Y quitando lo que es El retroceso Y lo del fuego rápido Creo que Creo que Creo que Creo que lo del Lo del fuego rápido Es obviamente O bueno Quiero yo creer Que es para que Sea un poquito más rápido La velocidad En lo que salen Los disparos Vaya O sea Que no tenga Mucho Mucho Como se llama Mucho retraso En los disparos Por así decirlo Entonces Pues bueno Por lo menos Hasta ahorita Creo que Me ha gustado Así tal cual La tenemos equipada Obviamente Bueno Pues yo Obviamente Chinga Neta Entonces obviamente Bueno No estoy muy acostumbrado A no tener Lo que es El arma secundaria Pero pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño Gameplay Así es bueno Así es como empezamos Con lo que es Esta pequeña Miniserie Podríamos decirlo No es miniserie Sino simplemente Estar probando Lo que son Lo que son Varias armas Con determinadas Combinaciones Y espero que les haya gustado Y si te gustó Pues bueno Regálame lo que es Un like Y ya sabes Que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si no te has suscrito A mi canal Y estás aquí De visita Viendo por primera vez Mis gameplays Primero Y antes que nada Te mando un super saludote Y muchas gracias Por estar visitando Lo que es mi canal Pero este es el momento En que te tienes que Suscribir Papayín La verdad estaría Super orgasmeado De emoción Efectivamente Papayín La verdad estaría Super agradecido Con tu apoyo Suscribiéndote a mi canal De acuerdo Y pues bueno Si lo compartes Con todos tus amigos Y en tus redes sociales La verdad estaría Super Estaría super agradecido Ya que eso Me ayuda muchísimo De acuerdo Así es de que Pues bueno Papayín Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chao Chao Este güey La rifa bien cabrón Uy no me puedo desafanar Uy Uy Hijo de la chingada Ya párale No perro Es que de verdad De verdad Que ya no sé Que te dos Joder Su puta madre